Música Esto es como que un lugar de paz Oh my god, que frío Este es un frío y un lugar Wow, mira este Wow Wow Y ese fue el que se... aquí Ajá, aquí fue Aquí Aquí Y nosotros y y nos vemos, vi el playa Esto está súper impresionante Yo no entiendo cómo la gente es loca cuando se tiran Tú sabes que hacen los videos Ah, se tiran en la nieve del nido Ah, pues este es la segunda torre Ay, perdón ¿Qué? Ay, déjame buscar mi celular ahí para ir a Blueprint Saca mi celular ahí Ay, déjame buscar mi celular ahí para ir a Blueprint Ay, tengo que comprar eso también ¿El qué? En Ulta, es como un de estos que es para los barritos, cuando te sale un barrito y eso te lo arranca Puente de Blueprint Yo he visto eso, pero eso funciona Sí, eso funciona, yo me los compré y se me acabaron todos ¿Puente de Blueprint está bien puesto? Sí, está bien puesto Bueno, también la segunda vez Esto está tirando agua Puente de Blueprint Ya lo tengo las manos congeladas No, no Estos siempre son mis problemas, mamá Y que se joda, yo me voy a poner el otro porque literalmente tengo las manos congeladas No, no, no No, no No, no No, no, no Lo siento Y Eugenio. Ok, gracias. ¿Cuánto te dio? 3 dólares. Miren qué vista tenemos. Estamos llegando a Brooklyn. ¿Qué? ¿Alguien Election? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y'all check out my Instagram, check out my Instagram. No, no, no. It's cold with ****. It's cold here, no? Love. We are at the bridge of Brooklyn. It's cold. 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 I said, it's here. Why can't you be there? I'm going to take the photo. Let's get to. What? 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 What you talking about? Look, it's in this. Oh my God. Why you have to take the taxi? dios mío o sea hace el real como que me da cositas como que se están desliberados pero aquí es más lindo no estábamos comprando llaveritos yo tengo un prensa de foro normal gracias un periodo hoy es ir y 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 pero dentro y y Ven, díganme esa Bay Mon Bay Vaya Esto es mi gusto Yo creo que es Póngelo Uye Ya no Ya no Ya paro Yo tengo una seta Bueno, entramos a un edificio que parece rosa Elen Un poco daño Es que es muy fresco Es que es muy fresco Es que es muy fresco No, no, era eso mismo Un total maldito vaso ¿De qué? Algo para los nenes aquí Mira De todos los lugares aquí Sí, un pez Qué lindo Mira esto Qué hace Y creía un vaca Y ya no hacen nada Porque si empiezan a pelear Ajá Estamos en YMJM Para ver lo que encontramos Ah, mira la máquina aquí La máquina Mira Mira Una de las� Para tu mamá Porque ella bebe café Una de las� La gripe Quedena I love New York I love New York I love New York I love New York Thank you Holiday It's a good look You look like a movie It's a good movie Yeah, it's not a good movie You look like a movie I love you I love you I love you Yo voy a tener una alergia, porque me duele la garganta. ¿Tú sabes por qué yo no sé eso? Porque usé el fachón y lo abrí al revés y estar con el pecho destapado. Otra cosa, no nos queríamos ir. La pasamos súper disfrutando, llevamos un montón de anécdotas, fue súper cool. También tengo una cosa que en la mente chiquita, que es que todos los videos del blog, o sea, todo se me borró. Lo borré sin querer por no leer, porque estaba tratando de pasar la foto al teléfono y lo borré. Y yo, qué bella es ella. Y el chito es, que pues ajá, así estamos. Comimos mucho, te amaré por siempre chifilé. Comimos,就是, y nosotros ah, podemos comer otra pizza y terminamos comiendo dos veces pizza a la comida. No es que no hay pizza, pero como vimos, o sea, pensé en Nueva York School, en otra marca, pero estaba bueno. y se llama este tiempo donde tía Kiki tía Kiki que es la tía de yo de Iván ok una hora de camino ok y yo fui a esta grella y yo siento que le tienen a la grella y pues ajá te dijimos no nos podemos quejar no nos podemos quejar y se monta todo y se monta todo no nos podemos quejar solo nos faltó la torre la estatua de la libertad la estatua de la libertad y que más y ya fui a Marvertebrud y que se yo lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram si quieren ver todas las fotos que nos tiramos y suscribirse a mi canal de Youtube y ya, ready to go y ya, ya está a ver, yo voy a pedir un café aquí aunque me lo doy en negro Es para que la hecha cremoso